Hoy voy a realizar una acuarela sobre un tema urbano de Portugal, concretamente de Ocorto. He comenzado la acuarela humedeciéndola con un spray. A continuación con una aguada, y cuando hablo de aguada es mucho agua y poca pintura, he dado todo lo que es el papel en un tono, tirando un poco a violace. A continuación sigo con otras aguadas, un poco más intensas, que tienen un poquito más de color, salpicando también un poco de agua para crear un poco de textura en el suelo. Continuamos con la cucaracha, el coche de Volkswagen. Para hacer el coche no puedo humedecerle todo entero, sino voy trabajándolo por zonas. Lo que sí hago es dar colores muy claros, para luego ir metiendo tonos más intensos sobre ese color claro, sin dejar que el tono claro se seque. Hay que tener cuidado de no perder las zonas más claras. Doy un poquito de oscuro en la zona del guardabarro para ver el contraste con las zonas claras. Y continúo con el resto del coche. Las zonas que se van trabajando conviene que estén húmedas, para que así no se produzcan cortes y se vean zonas muy fundidas. Ahora ya vamos a empezar con las zonas de sombra, que son las ruedas. Que estoy dando tan intensos, porque luego al secarse se apagan mucho el color. Para los personajes que hay dentro del coche, esperaré a que se seque el vehículo. Mientras se seca el vehículo, voy dando aguadas en el fondo. Mientras seca el vehículo, voy dando aguadas en el fondo. Y ahora continuaré con los personajes que están dentro del coche. Iré trabajando ventanilla por ventanilla. Teniendo en cuenta que al ser cristales, no solo se ven los personajes, sino también lo que hay detrás, como puede ser el tranvía o parte del fondo. No solo se ha olvidado. No solo se ha olvidado. No solo se ha olvidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El coche no le voy a trabajar más porque mi intención es que esta acuarela vaya con muchas zonas en húmedos y no que quede excesivamente trabajada. Voy a empezar a realizar algunos de los personajes. El personaje le trabajaré igual que el coche. Daré primero unos tonos claros de fondo y luego iré añadiendo unos tonos más oscuros para que dé sensación de que están trabajando en húmedos. No estoy haciendo nada en seco porque primero humedezco la zona. Lo que no hago es humedecer todo el papel porque entonces la figura se deformaría. Y el personaje es un personaje que está muy cerca de nosotros y se tiene que ver con cierto detalle. Por lo tanto la única forma de mantener la figura cercana es no humedeciendo todo el papel sino solo las zonas que se van a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo haré muy húmedo, doy una capa primero de uno creanaranjado y luego voy metiendo los diferentes tonos pero sin dejar que se seque el papel. Para que todo quede muy diluido y muy fundido para darme un poco sensación de lejanía y dejar como primer plano el coche y los personajes. Gracias por ver el video. Espero que os sea útil este video y os guste. Y si queréis ver el video. Y si queréis ver más videos suscribiros en mi canal. Muchísimas gracias a todos.